Las esperanzas de cientos de migrantes se están reduciendo a escombros en la isla Mayotte. Este lunes, Francia ha reanudado la demolición de las chabolas de Ojalata, de uno de los mayores barrios de chabolas de este territorio francés del Océano Índico. Los habitantes intentan recuperar todas las pertenencias que les sea posible. El objetivo de la operación es luchar contra la infravivienda y la delincuencia, pero también expulsar a los inmigrantes ilegales. Las asociaciones han denunciado estas acciones como una medida brutal que viola los derechos de los migrantes.